Hola chicas, aquí estoy de nuevo. Les comparto esta vez una historia que publicó Moonlight Girl 86. Esta vez una historia en Guerra de Florida de este año. Muy aparte de mis historias sobre mi eterno y dulce amor Anthony, reconozco que ahí el rubio, el otro rubio que me robó el corazón en la serie, el príncipe de la colina, su maravilloso tío, quien fue la persona que en las buenas y las malas siempre estuvo al lado de Candy. Por ello hice este pequeño fic en su hominaje. Muchas gracias por escuchar. Y apoyen por favor a Steimer con un hermoso comentario y un like. The Moonlight Girl 86 ¿Cómo? The Moonlight Girl 86 ¿Cómo? Moonlight Girl 86 Narrada por su triple bepa No sabía que tan rápido podían ir los latidos de mi corazón hasta que aquella vez fuimos a visitar a Patty en su entonces nueva casa en New York con motivo del primer aniversario de la muerte de Stire. Le llevamos regalos, unos dulces que habíamos comprado en una panadería cercana y un ramo de flores. Yo estaba feliz de ver a mi amiga de nuevo, ya que nos habíamos mantenido en contacto vía correspondencia durante meses. Patricia O'Brain es una de mis mejores amigas. Había sido mi consejera en momentos difíciles. Siempre atenta a lo que yo le contaba para después opinar. Tenía el don de saber escuchar y yo le agradecía por ello. Las dos habíamos pasado por momentos tan duros y habíamos logrado salir adelante apoyándonos moralmente la una a la otra. Yo extrañaba sus sinceras opiniones cuando le hablaba sobre mis problemáticos asuntos. En ese entonces, estaba ansiosa por contarle sobre algo especial que me estaba pasando. Y cuando digo especial, me refiero a algo que para mí era realmente extraño, que no sabía cómo llamarlo, o mejor dicho, que tenía miedo de reconocer qué en realidad era. Un sentimiento que me había llegado de improvisto, atacándome por sorpresa cuando creía resquebrajado a mi corazón. Algo que quizás solo estaba dormido dentro de mí, esperando saltar en el momento adecuado, como un volcán al entrar en erupción. Tenía temor de llamarlo por su nombre, de sufrir otra vez. Aquello que no quería nombrar era un sentimiento de brillos, de felicidad, y eso lo causabas tú. Tú cuando estabas a mi lado, cuando me perdían tus profundos ojos azules que me llenaban de calma, los mismos que me habían deslumbrado hacia mucho tiempo atrás cuando era pequeña. Patty lo sabía. Me conocía muy bien, o quizá, si me había escapado alguna pista en mis cartas. Lo cierto es que aquel día de nuestra visita después de que saludamos efusivamente y conversamos un ratito en que nos contó que las cosas le estaban yendo bien, que había ingresado a una escuela de arte y que estaba aprendiendo a sobrellevar la muerte de Steele, y vivir con su recuerdo, puso la excusa más delicada para retirarse un momento. Dijo algo así como que iba a ver si las galletas que estaba horneando su abuela ya estaban listas, dejándonos solos a ambos en su nueva y hermosa habitación. Antes había estado sola contigo una infinidad de veces, hasta que habíamos compartido el mismo apartamento, siendo mejores amigos, casi hermanos, en los días en que mi esperanza por otra persona era dulce, pero de un tiempo allí las cosas habían cambiado. Cada momento a solas contigo era como la primera vez. Me ponía nerviosa. Los silenciosos entre los dos se volvían cada vez más profundos. ¿Qué nos estaba pasando? Añoraba las veces en que podía hablarte con naturalidad, llorar en tu hombro cuando lo necesitaba, o abrazarte fuertemente sin pensar que pudiera parecer comprometedor. Alejándote de mis meditaciones, recordé dónde estaba y me miré allí. Allí estabas tú, mi eterno ángel protector, en esa habitación rosada junto a mí, alegre y ajeno a los confusos pensamientos que rondaban mi cabeza. Sin saber bien qué hacer, tomé asiento en la cama mientras tú alcanzabas un cuaderno de cuero café que Patty había dejado encima, tal vez con ánimo de enseñárnoslos más tarde. A veces eras un poco curioso. Me había dado cuenta. ¿Animado? Te sentaste a mis pies, apoyando tu espalda en el borde de la cama, y comenzaste a pasar las hojas, una por una, las cuales estaban llenas de dibujos de carboncillo de la estancia de Patty, Annie y mía en Londres, en el colegio San Pablo. Patty había logrado plasmar casi con exactitud todas las cosas. Todas las cosas, los edificios, los paisajes, el brumoso ambiente que cubría la ciudad, los carruajes, los picos de las catedrales, son maravillosos, susurré impresionada. Sus retratos son realmente impresionantes. No sabía que Patty poseyera este talento. Opinaste. Es una chica grandiosa, ¿no lo crees? Te comenté sonriendo, y me acerqué más para observar con detenimiento cada detalle de las imágenes que me mostrabas. En una aparecíamos Archie, Annie, Steele, Patty, Terry y yo en nuestros momentos felices. Eran recuerdos del brillante verano que pasamos en Escocia, de aquel día tan especial en que recibí mi primer beso. Al ver el bosquejo de Terry, sentí un pinchazo de dolor dentro de mi pecho. Creo que te diste cuenta porque me miraste para comprobar si estaba bien. Fue durante el fugaz momento y luego cambiaste de hoja. A menudo me preguntaba cuándo dejaría de doler mi herida completamente. Traté de concentrarme en la siguiente página, pero esta fue más triste. Allí estábamos Archie, Annie, Patty, Terry y yo vestidos con los trajes adecuados a los rumbos que habíamos tomado en nuestra vida, pero sin estir. Imaginé la tristeza de mi amiga dibujando. Sentí una soledad, su añoranza, y me puse triste. Me sentí egoísta de pensar únicamente en mis sentimientos dolorosos y no tomar en cuenta los de Patty. Sabía lo duro que era perder a una persona amada, puesto que lo había sufrido a temprana edad con la partida de Anthony. Sentir esa desesperación de saber que nunca más vas a volver a ver a una persona, y ese vacío de no entender cómo el mundo sigue girando aunque él ya no esté. Es un dolor tan grande que te quisieras morir también. Comencé a sentir un escosor en mis ojos y tú entendiste que era mejor cerrar el cuaderno. A esa altura ya estabas acostumbrado a mis sentimientos. Estir nos hacía tanta falta con sus ocurrencias y locuras. Me pregunté cómo habría reaccionado de conocer quién era el jefe del clan Andri y secretamente con el corazón. Le pedí que desde dondequiera que estuviese nos protegiera a Patty y a mí también. No sin darme gracia, le pedí a que me direccionara por el camino correcto al decidir a quién entregarle de nuevo mi corazón. Tú que quizá me estabas viendo meditar me sonreíste cálidamente confortándome trayéndome de vuelta a la calma más la mirada un poco sonrojada. Todo lo que producías en mí era tan mágico y confuso. Estabas allí haciéndome compañía silencioso protagonista de mis historias la persona a quien había confiado mi diario la persona en quien más confiaba. Entonces ocurrió algo memorable una situación difícil de explicar. Una pequeña cajita de música que reposaba sobre la cómoda de Patty empezó a sonar. Los dos nos sorprendimos y miramos hacia el lugar. Al instante la reconocí. Era el regalo que me había dado Steele antes de partir a la guerra. La última vez que lo vi antes de subirse al tren la cajita que después yo había obsequiado a Patty para conmemorar su recuerdo porque ella era más adecuada para tenerla que yo no lo podía creer. Sin saber por qué sentí una felicidad muy grande me levanté y la tomé entre mis manos luego regresé y me senté a tu lado. Te acercaste mientras me veías observar la maravillada sin poder evitar que mis lágrimas cayera. ¿Crees que sea una señal? Preguntaste. Espero que sí. Respondí sonriendo con la cara mojada. Lloraba de felicidad. No sé en qué momento exacto ocurrió pero sentí tus manos sobre mis mejillas secándolas con dulzura aunque aquello en el momento me hizo llorar más. Me acercaste a ti y cobijaste entre tus brazos infundiéndome consuelo y calor. Me aferré a tu espalda como no lo había hecho en tiempo aspirando tu aroma diciéndote silenciosamente cuándo te necesitaba cuánto te extrañaba en cada uno de tus viajes cuando no estabas cerca mío en meses. Ya no como una chica a su mejor amigo ni como una niña a su padrino sino como una mujer al hombre que ama al que pertenece y no quiere dejar ir. Le sentiste igual que yo, ¿verdad? Me pareció irreal entonces escuchar los fuertes latidos de tu corazón. Mientras mi rostro descansaba hundido en tu cuello lentamente me empezaba a calmar. Bajaste suavemente tu cabeza. Ya no llores, princesa. Me susurraste al oído. Eso me recordó el principio de nuestras anécdotas. Levanté un poco el rostro para mirarte mejor. Pero lo que encontré fueron tus labios que enseguida pasaste sobre los míos. Se me escapó un pequeño brinco de sorpresa pero tú me estrechaste más fuerte haciéndome sentir segura y amada. Fue algo nuevo que jamás había sentido. Tus besos eran cálidos, profundos, tan diferentes a los de Terry. Dejaban escapar de tu alma toda la pasión y ternura. Sentí tu amor. Podía apreciarlo en tu firme abrazo. En la manera como me acariciabas podía encontrarlo en tu madurez. En ese mágico momento fundida en la nube de romance que habías creado con tu dulce acción me pareció perderme en el tiempo. Retroceder a través de nuestras memorias. Volví aquel día ya hace un año y medio de atrás en el hogar de Pony cuando descubrí con asombro que eras mi príncipe. Ese entonces todas las piezas de rompecabezas habían empezado a encajar. Al día en que te presentaste ante mí como el patriarca de la familia y entendí que siempre habías estado detrás de todo y siempre habías sido mi protector. Volví a los días cuando compartíamos el pequeño apartamento en el centro de Chicago y éramos libres y felices mientras con paciencia esperábamos el regreso de tu memoria. A los días cuando trabajabas en el zoológico de Londres y yo me escapaba del San Pablo para visitarte y te empezaste a transformar en la persona en quien más podía confiar y seguí retrocediendo. Llegué a la tarde en que me consolaste por la muerte de Anthony diciéndome que la vida continuaba y que las personas siguen viviendo mientras se la recuerda con el corazón. Me guardé esas palabras para que me alentaron a seguir y crecer. Recordé también la noche en que caí por la cascada y me rescataste llevándome contigo a tu hogar secreto compartiendo tal vez por primera vez con alguien tu escondido mundo de libertad. Y por último al día en que te vi por primera vez en la colina de Pony y pensé que eras el ser más bonito que había visto en mi vida. cuando tu dulce música alejaste toda la tristeza que en esos momentos me acechaba y la transformaste en alegría en esperanza de futura dicha y nos visualicé así de niños tú de la edad que tenías cuando te empecé a llamar príncipe y yo de la que tenía cuando fui a vivir a la casa de los Ligan con el sueño de volver a encontrarte detrás de mis ojos cerrados mientras disfrutaba de tu dulzura nos vi a los dos bailando al ritmo alegre de la canción de la cajita musical y viviendo la misma situación que entonces juramos nuestros labios juntamos nuestros labios nuestras manos nuestras almas en ese momento entendí todo que nuestras vidas desde un principio habían estado destinadas a estar juntas que ya no debía durar más porque eras la persona por la que siempre había estado esperando aquella capaz de darlo todo por mí sin esperar nada a cambio aquella que siempre me había cuidado y había estado allí cuando la necesitaba y que permaneciera a mi lado pasara lo que pasara solo entonces por fin pude comprender con totalidad mi sentimiento extraño no era más que puro y verdadero amor en algún momento la música encantada terminó de sonar y al igual que nuestro beso me miraste a los ojos creo que tampoco podrías creer lo que nos acababa de suceder te notabas agitado y nervioso candy dijiste con un suspiro cerrando los ojos y apoyando tu espalda en el borde de la cama echaste tu cabeza hacia atrás como procesando bien la situación no por favor susurré no digas lo que sientes yo no quería que te arrepintieras de haberme demostrado tus sentimientos pero no me dejaste terminar te amo soltaste decidido dejándome impactada sin saber qué decir más que mencionar tu nombre albert siempre lo he hecho continuaste mientras a mí se me hacía increíble escucharte decir aquello al principio creí creí que estaba loco tomaste fuerza para continuar en lo que querías contar eras tan joven pero me gustabas yo ya había alcanzado la mayoría de edad era demasiado mayor para ti sabía que pensar en cualquier oportunidad era imposible pero aún así no podía evitar tener esos sentimientos por ello esperé a que crecieras para decírtelo aunque sabía que esto podía tener en riesgo nuestra amistad mirabas al suelo y movías tu rodilla mientras me hacías aquella confesión pareciéndome de repente muy joven provocándome una inmensa ternura yo sé que tal vez te asuste pero ya no puedo controlarlo es algo que se escapa de mí sé que le entregaste tu corazón a Terrence pero si me das una oportunidad si me lo permites puedo curarte y puedo esperarte tal como lo he hecho hasta ahora no hace falta dije colocando mis manos sobre la tuya haciendo que levantaras tu mirada cristalina nuevamente hacia mí con curiosidad estoy lista yo también te amo siempre vas a ser mi príncipe Albert sonreíste disfrutando mis palabras y entrelazaste nuestras manos no nos fue tan difícil decirlo después de todo ¿verdad? bromeaste mientras te acercabas mejor a mí y tomabas un mechón de mi rizada cabellera Candy mi pequeña dijiste con ternura serías mi compañera a lo largo de la vida mis ojos se comenzaron de nuevo a poner húmedos y al escuchar tu propuesta no había nada que anhelara más en la vida sin embargo de por sí sabía que con mi decisión vendrían nuevos retos a afrontar que te enfrentarías a toda una sociedad que nos miraría con el rabillo del ojo condenándonos que aparecieran mil y un prejuicios pero también sabía que si estaba a tu lado todo saldría bien enfrentaríamos los problemas juntos sí contesté ¿qué has dicho Candy? no te escuché ¿mentiste? he dicho que sí exclamé llena de felicidad lanzando de los brazos al cuello y casi haciéndote recostar al suelo pero tú me sostuviste riendo yo era medio loca es más aún lo soy enseguida me acordé que esos no eran modales de una damita por lo que traté de recuperar la compostura y seriedad pero tú me mantuviste cerca de ti me encantaría corroboré nuestros rostros comenzaron a acercarse lentamente como atraídos por un imán hasta que nuestras bocas se juntaron de nuevo sellando nuestro pacto luego fuiste tú el que me abrazaste con efusividad y yo correspondí toda alegría supongo que afuera de la habitación patty y su abuela se deben haber impresionado de nuestras risas y exclamaciones de felicidad desde aquel día hasta hoy ya han pasado casi 10 años patty nuestra humilde cupido está casada y tiene dos hijos uno de ellos se llama estir como mi dulce ángel amigo que está en el cielo y es profesora de arte en new york seguimos siendo tan amigas como antes y respecto a mí qué puedo decir de mi querido bert sigo siendo a tu lado tan dichosa como en aquella tarde cuando era casi una niña y me hiciste descubrir el significado del verdadero amor al final la bruja que encontré en mi adolescencia tenía razón si soy feliz fin Belén Moonlight Girl 1986 The Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 Stay safe